Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. El 13 de julio de 2022, realizó la clausura del primer ciclo de preparación combativa dedicado a nuestros héroes nacionales, quienes con su ejemplo constituyen un profundo significado para la construcción y el fortalecimiento de nuestros ideales, principios y valores institucionales, realizado en el Polígono Nacional de Maniobras General de División Francisco Estrada. En representación del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, presidió la clausura. El jefe del Estado Mayor General, Mayor General Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, quien en su intervención destacó. Quiero transmitirles el saludo siempre fraterno, combativo y patriótico de nuestro comandante en jefe y además ser portador de sus felicitaciones por haber cumplido exitosamente el primer ciclo de la preparación combativa del año 2022. Podemos destacar que logramos cohesionar 11 pequeñas unidades, tres cursos del ENSAC, uno del Cuerpo de Transmisiones, totalizando 535 efectivos militares. Debemos avanzar firmes y cohesionados, todos cerrando filas. Nos hemos mantenido sólidos, hoy más fortalecidos con ese sentimiento de amor a nuestro pueblo y nuestra nación. Nuestro reconocimiento por su alto sentido patriótico, firmeza, cohesión y disciplina consciente para cumplir nuestras sagradas cumpliciones y tareas. Quiero hacer especial mención y un gran reconocimiento a las 30 hermanas de armas que forman parte de este contingente de preparación combativa que también demostraron perseverancia, ejemplo de firmeza de la mujer nicaragüense. ¡Felicidades compañeras! Durante la clausura participaron oficiales generales y superiores miembros del Consejo Militar, bloques representativos de la Brigada de Infantería Mecanizada General Augusto C. Sandino, del Cuerpo de Ingenieros General de Brigada Miguel Ángel Ortés, del Cuerpo de Transmisiones Blanca Arauz, del Cuerpo Médico Militar, de la Fuerza Aérea y Fuerza Naval, del Primero y Segundo Comando Militar Regional, de la Escuela Superior de Estado Mayor General Benjamín Celedón, de la Escuela Nacional de Sargentos Sargento Andrés Castro, de la Unidad Humanitaria y de Rescate Comandante William Ramírez, y del Polígono Nacional de Maniobras General de División Francisco Estrada. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Con imágenes de los suboficiales, Kevin López, Dani Bustamante y Tayron Cerda. Informa el suboficial Dilson Montenegro para Ejército TV. ¡Todo por la patria! Ejército TV. ¡Todo por la patria!